21 de las flores, para pelado 21 de las flores Esta es la gente No importa que quiesa otro, que a mi me lo crece No importa que quiesa otro, que a mi me lo crece No importa que quiesa otro, que a mi me lo crece Si eres libre de amar en la vida, yo no tengo amor Si tu alma no supo quererme, como te quise yo No creas que siento despecho, al ver que te aleja Tu alma no supo quererme, como te quise yo Si eres libre de amar, que te quise yo Si eres libre de amar, que te quise yo Música Música Como te quise yo Música No creas que siento mi atención Al que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si me dejas por un nuevo amor Morarán mis penas Sé feliz tu camino Te dejo Ay, ay, ay La chica Feliz aniversario San Juan de Lugitazo Juancito Vitoralos No sabía María del Triunfo Acá cerquita lo más Música Música Las soluciones Me ha dejado En el mar Porque tu nombre Me has querido Miré andando Tus engaños Sin creaciones Que terminaron Con mi felicidad Miré andando Tus engaños Sin creaciones Que terminaron Con mi felicidad ¡Muna buena! Mu compensate Y así Ensego Para Checha De la Corva Charríos Fundencia Juanito Tal vez encuentro Un amor Desiseroscro No soy Mara De todo cariño y fiel Para rendirme esa cena que me manda Para rendirme, amor, que subo ya Para rendirme esa cena que me manda Para rendirme, amor, que subo ya Para rendirme esa cena que me manda Para rendirme esa cena que me manda Para rendirme esa cena que me manda